Este, bueno, vamos a arrancar. Felicitaciones Eric, tremendo entrenamiento, muy bueno, bravo, 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 el profeta de lo que se viene por redes sociales. Bien amigos, vamos a empezar la capacitación. El día de hoy a mí me ha tocado hacer un entrenamiento del cual ya lo he venido haciendo anteriormente. Y lo más interesante es que esta es la versión 2.0 de un entrenamiento que yo tengo que se llama epigenética. Este se llama epigenética más allá de tus genes. Y básicamente lo que yo te quiero enseñar el día de hoy es a que sepas que no necesariamente somos lo que son nuestros genes. Y para eso quiero hacerte un poco una recapitulación de biología básica. Todos sabemos de que nuestras células tienen diferentes partes, tienen una membrana, mitocondrias. Y dentro de esa célula hay una parte que se llama el núcleo. Dentro de este núcleo de nuestra célula se encuentran nuestros cromosomas. Y estos cromosomas que se encuentran en nuestras células tienen enrollado lo que se llama el ADN. ¿Qué cosa es el ADN? Es el encargado de llevar nuestra información genética. Ahora, lo más importante es que sepas que parte de ese ADN se llaman los genes. Y los genes son las unidades encargadas de llevar la información de lo que tú vas a heredar de tu papá o de tu mamá. ¿Ok? Eso es súper importante que entiendas porque quiero que sepas las bases de la biología. Yo sé que lo recuerdas perfectamente desde que estabas en el colegio. Pero lo que quiero hacer con esto es que vayamos paso por paso. Lo siguiente es que sepas qué es el ADN. El ADN es el encargado o es el que tiene las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de un ser humano. Tiene como que las instrucciones claves para que un ser humano funcione. Por lo tanto, es el encargado de qué? De algo que se llama la transmisión hereditaria. ¿Ok? Ahora, si volvemos a ver ya el cuadro completo de lo que les estoy hablando, vamos a ver de que dentro del núcleo celular tenemos los cromosomas. Los cromosomas, si lo desenvuelves, vamos a tener cadenas de ADN. Y ciertas secciones de este ADN contienen lo que se llama los genes. ¿Qué cosa es el gen? Es la unidad molecular de nuestra herencia, amigos, de nuestra herencia genética. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque quería explicarles esas bases para que entiendan lo siguiente. Y es esto, ¿qué cosa es la genética? La genética es el área que busca comprender, ojo, busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. ¿Por qué digo busca explicar? ¿O por qué digo busca comprender? Porque aún es una ciencia que todavía está en desarrollo. Ahora, acá viene el primer paradigma que nos han metido en nuestra cabeza desde muy pequeños. ¿Y cuál es ese paradigma? Es el siguiente. ¿Somos realmente nosotros víctimas reales de nuestra herencia? ¿Los genes, nuestros genes realmente controlan el carácter y el destino porque ellos mismos se activan o se desactivan? Pues eso se creía hace muchos años, pero hoy la ciencia ha avanzado tanto. Y no solo la ciencia, sino otras áreas como la física cuántica y la epigenética, que es lo que les voy a hablar el día de hoy. Se ha demostrado que simplemente los genes son como plantillas que no cumplen necesariamente una función, simplemente que se activan o se inactivan dependiendo de cierto estímulo que le hace al cuerpo. Por lo tanto, nuestros genes no controlan nuestro destino porque se activan solos o se desactivan. Tiene que haber un estímulo externo para que esto ocurra. Por lo tanto, que somos víctimas nosotros de nuestra herencia es algo que no es completamente cierto. Entonces, ¿qué cosa es la epigenética? La epigenética es un término que viene acuñándose desde el año 90. Y el término epi significa sobre, 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 ¿sobre qué? Si decimos sobre qué, la epigenética viene a ser que es el control sobre nuestros genes, sobre, encima de nuestros genes. Es el control que nosotros podemos darle a un gen. No directamente desde el gen, sino sobre el gen. Entonces, si queremos hablar ya de términos específicos, la epigenética en realidad es un estudio que, o sea, estudia los mecanismos que regulan cómo se expresa un gen. Ojo, nosotros no modificamos nuestro ADN, pero sí podemos modificar cómo un gen se expresa o no se expresa. Ahorita te lo voy a explicar para que entiendas un poquito mejor. Cuando hablaba de epi es sobre, y cuando me refiero a sobre, es que hay dos factores importantes que hacen que estos genes se vean modificados. Y son estos dos, amigos. El primero es el medio ambiente, todo lo que está externo a nosotros, que entra de alguna manera a nuestro cuerpo. Y lo segundo es la percepción del entorno. Y quiero decirte que esta percepción del entorno es un punto súper importante porque cuando yo me metí a investigar este tema de la epigenética, yo entré por el tema de alimentos y me di cuenta, pues, lo poderoso que son nuestros alimentos o lo que consumimos para poder determinar cómo se activa o se expresa un gen. Pero te cuento que hay un campo gigante también que habla sobre cómo la percepción de nuestro entorno, lo que pasa afuera, realmente puede activar o desactivar ciertos genes. Ahora, ¿qué significa esto? Acá te lo explico. Cuando recibimos una señal ambiental, una señal de afuera, un estímulo de afuera, nuestro sistema nervioso lo capta a través de algo que nosotros conocemos como una percepción. ¿Y quién es el que interpreta esto? El que interpreta esto es nuestra mente. Nuestra mente interpreta estas señales. ¿Y qué cosa pasa? Nuestro cerebro libera ciertas sustancias a nivel de nuestro torrente sanguíneo. Y algo muy importante que quiero decirte es que la sangre, nuestra sangre, es un vehículo importante para nutrirnos, pero no solo eso, sino que es un vehículo para llevar información. No solo es nutrición. Nutrir nuestras células a través de la sangre, llevamos nuestra nutrición a los órganos, pero un punto súper importante que tiene la sangre es la información. Y esa información muchas veces de dónde viene de nuestro cerebro. Entonces, si recibimos una señal externa, nuestro cerebro lo percibe, lo interpreta, nuestra mente interpreta esa señal en base a nuestras creencias, ¿qué hace el cerebro? El cerebro libera sustancias. Y acá viene lo interesante, amigos, porque la mente finalmente, ¿qué cosa hace? Busca crear una coherencia entre la creencia y la realidad. ¿Qué significa eso? Que si tú le dices a tu mente, yo estoy enfermo, mi familia sufrió de esto, mi familia sufría de cáncer, mi familia, y por lo tanto, yo soy una víctima de mi herencia, ¿qué cosa hace tu mente? Tu mente es tan poderosa y empieza a crear ciertos químicos que llevan cierta información a tu cuerpo y le dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres enfermarte? Pues te vas a enfermar. Pero lo interesante es que así como la mente tiene la capacidad de enfermarnos, también tiene la capacidad, ¿de qué? De sanarnos. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama epigenética. ¿Epigenética a través de qué? A través de la percepción. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando pensamos en el amor, o hay amor a nuestro alrededor, el cuerpo inmediatamente empieza a liberar, tu cerebro empieza a liberar ciertas sustancias, como la dopamina, la oxitocina, la vasopresina, y ¿qué hace? Eso activa ciertos genes que te producen vitalidad, que estimulan las hormonas de crecimiento, estimula que tu cuerpo esté activo, te da vitalidad, y eso hace que ciertos genes se expresen para bien y otros que son malos se inactiven. En cambio, cuando tú vives bajo el temor, bajo el miedo, bajo ciertas emociones malas, tu cerebro lo interpreta y dice, ok, voy a empezar a producir ciertos químicos, ¿como cuáles? Como por ejemplo el cortisol o la norepinefrina, que hacen que directamente tu sistema inmune se vea afectado. ¿Y por qué es importante mencionar esto, amigos? Porque hoy por hoy lo que busca o lo que está buscando todo este problema que hay a nivel mundial de la pandemia es que no solo hay una pandemia de un virus, sino también hay una pandemia de miedo. Y si nos alimentamos de ese miedo, que es una de las fuentes de la epigenética, que es el entorno, la percepción de cómo recibimos ciertos sentimientos, nuestro cerebro lo va a interpretar de esa manera y va a empezar a producir ciertas sustancias que van a hacer finalmente, hacernos a nosotros cierto daño en nuestro cuerpo y nos va a hacer de que se debilite nuestro sistema inmunológico, etc. Por eso que cuando dicen, amigos, hay que mantener una buena energía, energía positiva, pensamiento positivo, es importante crear esa armonía, es importante vibrar, vibrar de forma alta, vibrar de forma buena, o sea, estar con buena vibra, no es por gusto, no es un tema así de, no es un cliché, no es una cosa de locos o de gente que solo medita, es algo completamente cierto, amigos. Y esto de la física cuántica es muy interesante porque si nos vamos a la parte más pequeña, más pequeña, más pequeña de nuestro cuerpo dentro de una célula y vamos hasta el átomo, se ha descubierto, amigos, que el átomo simplemente es energía. Los electrones, protones y neutrones son energía. Y esos protones, neutrones, electrones, esos átomos tienen energías positivas y negativas. Y al haber energías positivas y negativas crean ondas. Y esas ondas son lo que conocemos como vibración. Y cuando estos átomos se juntan, forman moléculas. Cuando se juntan estas moléculas, se forman partículas. Cuando se juntan estas partículas, se forman tejidos. Cuando se forman estos tejidos, se forman órganos. Cuando se forman órganos, se forman sistemas. Y cuando se forman sistemas, ¿qué pasa? Se forma el ser humano. Por lo tanto, cuando dices, la mente realmente es importante para determinar si nuestra genética o nuestra herencia o si vamos a vivir saludables o no, pues te digo que es completamente cierto y comprobado científicamente que por qué es importante vibrar en alto, por qué es importante tener una buena energía especialmente en estos tiempos. No por gusto, no por gusto, sabios maestros como por ejemplo Buda decía hace 2.500 años antes de Cristo en lo que pensamos nos convertimos. Y no solo él, no solo Buda, sino que por ejemplo René Descartes tiene una frase que dice que significa pienso y luego existo. Yo estoy seguro que igual que tú, antes escuchaste esas frases, pero realmente hay una frase o hay una conexión mucho más profunda detrás de estos genios, personas con un coeficiente intelectual muy elevado, de por qué siempre pusieron a la mente delante de algo físico que es el cuerpo. Ahora, este personaje yo estoy seguro que todos lo conocen y cuando Albert Einstein hablaba, hablaba de los átomos, hablaba del tema de la energía, él dice algo muy interesante porque dice el campo es la única entidad gobernante de la partícula. ¿Qué significa? Que la energía es realmente el verdadero gobernante de algo material. Ahora, si lo queremos traducir a lo que estamos hablando en este momento, sería así, la mente es la única gobernante de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si la mente es la única gobernante de nuestro cuerpo, ¿será importante cuidar lo que pensamos? ¿Será importante vibrar de forma correcta? Ahora, por supuesto que sí, los seres humanos son los únicos en esta tierra, en este planeta, que se pueden comunicar a través del lenguaje. Pero el resto de seres vivos no. Y adivina cómo se comunican el resto de seres vivos que no manejan un lenguaje. A través de la vibra. Cuando ven peligro y hay una vibración mala, se alejan. Cuando hay armonía, se acercan. Por lo tanto, nosotros no nos excluimos de esa ecuación como seres humanos. Es muy importante que vibres de forma correcta si es que realmente quieres generar un cambio positivo en tu salud. Por lo tanto, tus creencias, tus creencias, mis creencias, controlan realmente nuestra biología. Y es lo que verdaderamente determina si vas a vivir en salud o en enfermedad. Porque como les expliqué, como tú interpretas la información que viene de afuera, hace que tu cerebro genere ciertas sustancias que viajan a través de tu sangre. Esas sustancias o esos químicos atraviesan la célula, se conectan con ciertas proteínas en tu núcleo y hacen que ciertos genes se activen o no se activen. Súper, súper importante. Entonces, ¿cómo así nosotros podemos activar o desactivar nuestros genes? Ya entendimos el poder que tiene la mente. Y ahora vamos a la otra parte, que es el medio ambiente. Es todo lo que entra a nuestro cuerpo, ya sea de diferentes formas. Lo que comemos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que percibimos, lo que sentimos, lo que tomamos, cómo nos alimentamos. Es súper importante. Y quiero que sepas algo clave, que es que todos o la mayoría, la mayoría de nosotros venimos a este mundo con genes saludables. Pero hay algo muy curioso, que es que un gen saludable puede mutar y convertirse a través de ciertas proteínas en convertirse en un gen disfuncional, un gen malo. Y por otro lado, tú puedes nacer con un gen mutado o un gen malo, y este gen malo o mutado puede alterar su expresión y simplemente no expresarse como enfermedad. Es súper interesante eso. Te voy a poner un ejemplo. Ponemos a dos gemelos idénticos, dos gemelos idénticos y estos dos gemelos idénticos, si tú le haces un mapeo genético, al nacer son exactamente iguales en sus cromosomas, en sus genes y en su ADN. Pero a estos gemelos los separamos y los volvemos a reunir a los 50 años, y uno parece de 35 años, saludable, no sufre de ninguna enfermedad, nunca se enfermó, hace deporte, pero el otro está con sobrepeso, sufre de diabetes, sufre de hipertensión, le dio cáncer, está mal y tuvo muchos problemas. ¿Cómo así dos gemelos idénticos, al nacer con el mismo ADN, al cabo de 50 años, se les hace un nuevo análisis y se ve que ciertos genes se expresaron o no? ¿Por qué? Porque, amigos, eso se llama epigenética. Hay ciertos factores externos que están haciendo que nuestros genes se expresen para bien o para mal. En el caso de uno de los gemelos tomó ciertas decisiones o adquirió información del medio ambiente que hizo que sus genes se expresen en su máximo potencial y el otro no. Posiblemente ambos tienen ese gen del cáncer, pero ese gen no está expresado. Hasta que uno de ellos empieza a fumar, a comer grasas trans, a alimentarse mal, a tener pensamientos negativos, a vibrar de forma incorrecta y ¡pum! Ese gen, ¿qué pasa? A través de tanto estímulo se activa y al activarse esta persona hace que ese gen se traduzca y se produce esa enfermedad que se llama el cáncer. Les pongo otro ejemplo. Dos ratones que tienen un gen muy similar que se llama el gen Agoudi. Este gen normalmente hace que los ratones sufran de diabetes, problemas cardiovasculares, sean obesos, etc. Sean gordos estos ratones. Pero lo curioso es que a pesar que los dos tienen el mismo gen y lo van a seguir heredando a sus crías, uno de ellos recibió, la madre recibió vitamina B12, colina, ácido fólico e hizo que ese gen no se exprese. Entonces ya vamos entrando al campo de los alimentos. ¿Cómo es posible que eso ocurra si ambos tienen el mismo gen? Porque hay un factor externo que está haciendo que se activen estos genes. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, hay algo muy conocido que se llama la hambruna holandesa. Los alemanes cercaron a los holandeses y los dejaron en hambre total, en hambruna. Y entre esos alemanes había mujeres embarazadas. Y estas mujeres embarazadas tuvieron niños con defectos. A la larga de esos niños tuvieron problemas cardíacos, predisposición a enfermedades. Pero lo curioso es que cuando ya pasó toda esta hambruna holandesa y estas madres después de muchos años volvieron a tener nuevamente hijos, pasó algo muy curioso, volvieron a nacer enfermos. ¿Qué pasó? Que a través de la alimentación o la falta de ciertos nutrientes hizo que ciertos genes se activen de enfermedades por falta de nutrientes. ¿Y qué pasó? Que a pesar que esa segunda generación no fue expuesta a esa hambruna, igual expresaron esas enfermedades. ¿Por qué? Porque había un gen que se activó en algún momento de sus vidas. Hay ciertos grupos étnicos en la India que no consumen carnes, y este grupo de étnicos viven muy saludables, y cuando estos grupos étnicos empezaron a migrar a las partes de la civilización, empezaron a comer igual, saludables, sin carnes, pero se empezaron a enfermar. ¿Por qué? Porque en la civilización las verduras las lavaban y no tenían la vitamina B12. ¿Y de dónde obtenían esta vitamina B12? Cuando los animales que estaban al aire libre defecaban, dentro de las heces habían ciertas bacterias que producían esa vitamina B12, y por lo tanto, como ellas no tenían una higiene completa en sus alimentos, a pesar de eso se mantenían saludables, pero cuando migraron se vieron afectadas. ¿Cómo se llama eso? Epigenética por falta de vitamina B12. Hay un término que se llama la paradoja epigenética, que es que se ha comprobado ya durante muchos estudios que el consumo de té verde ayuda a inactivar cerca de cinco genes que son promotores del cáncer. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la medicina moderna? ¿Qué hace la medicina moderna finalmente? La medicina moderna es una medicina súper importante, pero como todos sabemos, la medicina moderna está más enfocada a qué? A la enfermedad que al vivir saludable. Muchas veces, ¿qué son esos medicamentos que tú ves ahí? Son señales que entran a tu cuerpo para inactivar o apaciguar ciertos genes. Pero también hay el otro campo, ¿qué es? ¿Y qué hay de estos alimentos que son los alimentos saludables, que siempre han estado ahí en la naturaleza, la medicina moderna es del último siglo, pero cómo hacía la gente antes, cómo se alimentaban antes, cómo vivían tan saludables, cómo vivían tantos años? Pues porque las respuestas siempre estuvieron ahí, amigo. Entonces, si ponemos en un balance, ¿qué es más importante, la medicina moderna o la medicina tradicional? Ambas son importantes. Solo que una está más orientada a la enfermedad y otra está a curar enfermedades y la otra está más orientada a vivir saludable. ¿Cuál quieres escoger tú? Obviamente, la segunda. Entonces, acá viene la pregunta y nace la pregunta clave y es la siguiente. Entonces, ¿nuestros alimentos podrían funcionar como medicina? ¿Realmente nuestros alimentos pueden ser nuestra propia farmacia? ¿Nuestros alimentos pueden hacer que ciertos genes se expresen o no? Por supuesto, amigos, esto ya tiene estudios científicos. Te pongo un ejemplo. La cúrcuma, la curcumina, se ha comprobado científicamente que este alimento tiene ciertos componentes que ayuda, en ciertos casos, a inactivar los genes que producen la inflamación. De hecho, este producto, o este alimento lo tenemos en uno de nuestros productos y es súper bueno. La cúrcuma tiene ciertas propiedades que cuando llega al núcleo de la célula, hace que este componente active, o inactive, mejor dicho, ciertos genes que expresan la inflamación. Igual que la pimienta negra. La pimienta negra tiene un componente que se llama la piperidina, que no solo tiene una buena acción anti-inflamatoria, sino también la piperidina bloquea cerca de cuatro genes que muchas veces se expresan en el cáncer. O, por ejemplo, un alimento que lo vemos en todas partes, que es el brócoli. El brócoli es un alimento con muchas propiedades nutricionales, tiene alto contenido de vitaminas, y además tiene ciertos componentes también que inactivan a ciertos genes que se llaman oncogenes que predisponen a ciertas enfermedades. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque pues hay un mundo gigante en la epigenética que es a través de los alimentos. El ganoderma, el ganoderma hoy por hoy es el alimento más estudiado a nivel mundial por la cantidad de propiedades. Cada vez se le siguen encontrando más propiedades. Es como la BD del mundo de las ciencias naturales. Las propiedades que tiene este honguito es alucinante. Ahora, yo te quiero decir algunos datos para terminar, ¿no? Nosotros tenemos cerca de tres millones de moléculas de pares de bases en nuestras células. La pregunta es, ¿tendrán errores? Sí, posiblemente algunas de nuestras moléculas tienen errores, solo que nosotros nosotros no lo expresamos, no se ven, no hay síntomas. Pero en una sala, por ejemplo, de 100 personas, por lo menos 20 tienen el doble de posibilidades de sufrir alguna enfermedad cardíaca o cáncer de colon. 30 posiblemente tengan más posibilidades de sufrir cataratas. 40 algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si sabemos que hay ciertos factores externos que pueden ayudarnos a que esos genes que no están bien no se expresen y ayudar a que nuestros genes buenos se expresen de forma correcta? Pues hay un término que muchos de los estudiantes o los expertos en epigenética mencionan y es lo siguiente, y es que dicen que se necesita cantidades altas de nutrientes para ayudar a evitar efectos dañinos en estas mutaciones. Mira, mira lo que dice, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Dice, cantidades altas de nutrientes ayudan a evitar efectos dañinos en nuestras mutaciones. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros obtener cantidades altas de nutrientes hoy por hoy en la actualidad para ayudar a nuestro cuerpo a vivir en su máximo potencial? Pues te cuento que es la plataforma en la cual tú hoy has decidido apostar todo para tu futuro, y no solo para tu futuro financiero sino para tu futuro de tu salud de la salud de tu familia. Nosotros hemos creado, o Fusion ha creado lo que se llama la fusión nutracéutica que es esta mezcla de estos conocimientos ancestrales que te vengo contando con los últimos avances de la tecnología todas estas patentes internacionales que tiene Fusion son patentes que están abocadas a este estudio de la epigenética de entender cómo nuestros alimentos pueden elevar nuestras defensas pueden hacer que vivamos mucho más saludables y lo más interesante y con esto termino es que hace un poco más de un año Álvaro me mandó un video me dijo, Darwin, mira este video y ahí fue la primera vez que yo conocí sobre la epigenética de una charla de TED Talk donde había un doctor que hablaba cómo él durante toda su carrera se había dedicado a la medicina y cómo él se desvió de ese rubro de la medicina tradicional para meterse al mundo de la epigenética y lo más interesante es de que ese video me transformó la forma de pensar de cómo funcionan nuestras células nuestros genes y hace un año ya vengo estudiando investigando estos temas y lo interesante es que me fascinó esa información en una charla de TED Talk en Estados Unidos y hace poco que hubo un evento en Orlando vi que unas personas de mi equipo tomaron unas fotos y vi en la foto que había un personaje que yo lo había visto en algún lado y cuando veo bien y hago zoom a la foto adivinen quién era era el doctor Jeffrey Hendricks que era el video que Álvaro me había enviado hace un año para conocer sobre la epigenética y lo más interesante es que lo estaban nombrando como miembro del Consejo Científico de Fusion y director científico de Fusion para USA yo estoy seguro que si estuviera ahorita en un auditorio con todos ustedes todo el mundo empezaría a decir ¡ah! ¡vamos! tenemos lo mejor así es cada vez se está uniendo gente súper buena clara con hacia dónde va el mundo por eso que dice que el futuro imposiblemente posible de la medicina ha llegado y pues sí tenemos a este epigenetista muy conocido en este rubro que hoy forma parte y es miembro del Consejo Científico de Fusion para mí fue algo increíble verlo en esa foto y algo muy emocionante ¿por qué te cuento todo esto? porque quiero que sepas que cada vez que abres un stick cada vez que invitas un producto cada vez que le das un producto a tu mamá a tu papá estás contribuyendo a que a través de alimentos altos en vitaminas micronutrientes antioxidantes proteínas tu cuerpo se exprese en su máximo potencial y ese máximo potencial significa llevar tu potencial genético a un siguiente nivel y eso lo hacemos con los alimentos y eso es la manera en cómo a través del Fusion estamos utilizando la epigenética para no ser víctimas de nuestra herencia y ser responsables de nuestro futuro y ahora tú dirás ¿y cómo queda el tema de la mente en Fusion? pues déjame decirte que hay un programa que se llama El Ser del sistema del sistema de expansión y resultados es un programa que justamente busca eso mira lo que dice ahí la ciencia que une saberes ancestrales y neurociencia para despertar tu conciencia Álvaro ya lo sabía hace mucho tiempo Álvaro tenía claro este tema de que nosotros podemos transformar nuestra vida a través de los alimentos pero nunca dejó de lado el pensamiento y la mente métete a la página de Ser y vas a encontrar esta imagen esta imagen que dice transforma tu mente y transforma tu vida y ese es un screenshot de la página si ves hay un fondo que es el fondo de un ADN ¿por qué? porque lo que buscamos es eso en Fusion que lleves no solo tu salud sino de forma integral lleves tu cuerpo a un máximo potencial por lo tanto amigos nosotros no somos productos solo de nuestros genes y si no somos productos solo de nuestros genes quiero dejarte con este mensaje súper importante dado que somos capaces de controlar nuestro medio ambiente o sea lo que comemos lo que tomamos lo que tomamos y nuestras percepciones o sea cómo interpretamos las señales que nos da la vida a través de las herramientas que nos da la compañía los talleres los cursos un súper sábado o entrenamientos así más lo que consumimos somos dueños del control de nuestra actividad genética así que te lo vuelvo a leer dado que somos capaces de controlar nuestro medio ambiente y nuestras percepciones nos convertimos en dueños del control de nuestra actividad genética y dejamos de ser víctimas de nuestra herencia dejar de ser víctimas de un pasado que no necesariamente se tiene que expresar que podemos llevar nuestra salud a un siguiente potencial ¿a través de qué? a través de consumir los mejores productos del planeta que utilizan biotecnología como conocimientos ancestrales y a través de alimentar y alinear nuestra mente para irnos siempre a un máximo potencial muchas gracias amigos y espero de que esta capacitación se la lleven a sus vidas a sus casas y que no dejen de consumir los mejores productos que tenemos en el planeta y que no dejes de alimentar lo más importante que es tu medio gracias gracias